¡Se llama la peinada! ¡Ey! ¡Ey! ¡A dónde estás pegada! ¡Ey! ¡Ey! Dime cómo te amas ¡Ey! ¡Ey! Dime dónde la bajas ¡Ey! ¡Ey! ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile, me subo al tubo, me salgo al tubo y soy profesional Me gusta mucho el baile, me subo al tubo, me salgo al tubo y soy profesional ¡Ey! 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 A dónde estás pegada ¡Ey! ¡Ey! Me gusta mucho el baile, me salgo al tubo y soy profesional ¡Ey! ¡Ey! Dime cómo te amas ¡Ey! ¡Ey! Para ir a visitar, me salgo al tubo y soy profesional Me salgo al tubo y soy profesional Me salgo al tubo y soy profesional Me salgo al tubo y salgo al tubo y soy profesional ¡Ey! 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 Dime dónde llamas y qué sabes hacer, me gusta mucho el baile, me subo en tu tubo, me salgo ativo ativo y ser profesional. Me gusta mucho el baile, me subo en tu tubo, me salgo ativo ativo y ser profesional. A lo tanto a peada, a lo tanto a la casa Y a lo tanto te ama, a lo tanto a la casa A lo tanto en el barata, suba el totugo Desago, teigo, teigo y soy profesional Me abarco en el barrio, suba el totugo Desago, teigo, teigo y soy profesional Ya está, ya está, ya está Bueno, este fue el ritmo que traemos para todos ustedes Por ahí ya vemos a las parejitas ahí bailando